Desde hace unos días la actriz Sandra Echeverría se ha visto envuelta en una serie de rumores que la señalan como la tercera en discordia en la relación de Mauricio Othman y Aislinn Derbez. Sandra Echeverría se muestra furiosa y envía mensaje a habla de Mauricio Othman. La actriz no está dispuesta a que su nombre sea envuelto en controversia. Desde hace unos días la actriz Sandra Echeverría se ha visto envuelta en una serie de rumores que la señalan como la tercera en discordia en la relación de Mauricio Othman y Aislinn Derbez. Por lo anterior Sandra Echeverría remetió contra Suelta la Sopa luego que las redes sociales del programa de televisión de Telemundo publicara una pieza de contenido en el que dejaba entrever que su supuesto romance con Mauricio Othman era cierto. Yo tengo todo el cariño y respeto por Aislinn y Mauricio y soy inmensamente feliz con mi esposo a quien amo profundamente, escribió la actriz. Sobre las fotos que supuestamente desataron las sospechas de que ella rompió el matrimonio de la hija de Eugenio Derbez y Mauricio Othman, Sandra Echeverría dijo Esta foto es de una película que estrenaremos este año. Para los fans de Aislinn Derbez y Mauricio Othman la noticia de la separación de la pareja ha resultado difícil de creer y por ello han intentado buscar una respuesta a lo que está pasando pero en todo esto se han llevado entre los pies a Sandra Echeverría. Ayer Sandra Echeverría decidió responder a una publicación que Aislinn Derbez hizo en Instagram con el objetivo de confirmar que su relación es cordial pero la hija de Eugenio Derbez no respondió al mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!